Hola qué tal cómo están sean todos bienvenidos a mi canal soy Jessy y esta vez te quiero compartir cómo limpiar una estufa quitando todo esto con solamente cuatro ingredientes que seguramente ya tienes en tu casa. Si quieres saber cómo hice para que me quedara justo así por favor suscríbete deja tu like y continúa mirando este vídeo. Vamos a comenzar preparando la mezcla base de todo esto va a ser media taza de bicarbonato de sodio el cual vamos a echar en este otro recipiente más amplio además vamos a medir media taza del jabón para lavar trastes de tu preferencia el cual deberá de ser jabón líquido y este también lo vamos a juntar con el bicarbonato de sodio en el recipiente grande también vamos a medir media taza de vinagre de manzana o vinagre blanco y aquí sí te recomiendo que lo eches en un recipiente mucho más amplio porque como se va a combinar con el bicarbonato de sodio va a comenzar a crear esta espuma que va a crecer y crecer y crecer y nuestro cuarto ingrediente va a ser media taza de agua ya sea potable o de la llave después de que ya la vertimos aquí es necesario revolver y como puedes notar yo sí lo cambio a un recipiente más amplio por aquello de que se me andaba tirando todo dejamos de revolver cuando veamos que ya es una mezcla homogénea o sea que ya no se distingue cuál es cuál ingrediente esta mezcla la puedes conservar en algún frasco para cuando necesites lavar el piso lavar los baños limpiar infinidad de cosas pero te quiero mostrar esta vez cómo le hago para limpiar la estufa comienzo quitándole las parrillas así como los quemadores ya que retiré todo esto entonces voy a quitarle cualquier otra basura extra solamente debe de quedar aquí en la estufa lo que ya tiene pegado como es el cochambre aceites etcétera y ahora voy a tomar mi mezcla y voy a vertir un poco de ella sobre la estufa enseguida con la ayuda de una esponja voy a comenzar a distribuir muy bien para que todo se quede impregnado y dejar en reposo más o menos unos 20 minutos mínimo para que esta mezcla entre en acción si sientes que le hace falta le puedes echar más cantidad para asegurarte que todas las partes queden cubiertas perfectamente y les quiero mostrar que de verdad no han pasado ni 5 minutos y simplemente al tallar con esta esponjita ya se vino el sarro mira de manera súper sencilla y si esto pasa en 5 minutos y con una simple esponja imagínate con más tiempo y con una fibra no hombre enseguida vas a poder tumbar ese cochambre que tiene tiempo que a lo mejor está por ahí y no lo has visto y mira qué bonito va quedando le pasas el dedo y esto está pero ya brillante súper limpio aquí sí te recomiendo que si eres muy delicado de tus manos utilices guantes y miren para lavar lo que son las tapitas así como los quemadores los voy a estar poniendo aquí en un recipiente un poco amplio y les voy a echar un poco de la mezcla que me ha quedado y vamos como que a embarrarlos con las manos para que queden totalmente cubiertos impregnados de esta poderosísima mezcla que de verdad te va a tumbar hasta los malos pensamientos lo mismo hacemos con los quemadores y al final le puse un poquito más así a todos los quemadores y le puse un poquitito más de agua para dejarlo ya remojar por espacio de unos 20 minutos aproximadamente y mientras esta mezcla reposa y entre en acción voy a regresar a la estufa para comenzar a quitarle el cochambre que está por encima porque pues si hay alguno que está un poquito más difícil de quitar y esto voy a ir haciendo en toda la estufa de manera pues como en círculos para ir quitándole cualquier residuo que tenga de cochambre y que después quede esto súper súper brillante y al menos lo que yo siento particularmente en esta estufa es que es en los quemadores porque a veces no quitamos los quemadores a la hora de limpiar aunque tengamos bien limpia la estufa a veces se nos olvida a la mejor o porque andas a la carrera y así si quitar los quemadores y es lo que me está costando un poquito más de trabajo pero igual puede ser que tu estufa tenga un poquito menos y sea súper fácil de limpiar y te quiero compartir algo también para la parrilla estas las meto directamente en el fuego en dado caso de que tengas algún fogón y que a lo mejor te hayan quedado pues cenizas y con brasas las pones ahí directamente y la lumbre hace que el cochambre como que se haga polvito pues de tanto se pulveriza y aquí voy a dejar por 5 minutos cada una ya regresando acá a la estufa he cambiado de fibra y voy a comenzar a darle allá lo restante a las orillitas probablemente no se alcance a caer todo lo que ya tiene acumulado de hace tiempo pero pues lo más importante es que ya no va a estar como estaba antes y le vamos a quitar lo más que se pueda incluso yo utilicé un cuchillo de manera suavecita para no tallar aquí el metal tal vez unos ratos será que con un cuchillo de rato con una fibra de rato con una esponja pero lo que sí es que este producto nos ayuda bastante para quitarle cualquier suciedad y yo te quise compartir todo este proceso más que nada para que tengas la certeza de que realmente funciona tan solo mira la diferencia recuerdas cómo estaba al principio he aquí que sí funciona ya que tallamos toda la estufa y ya logramos quitar la mayor parte del cochambre entonces voy a estar retirando pues para no gastar como mucha agua voy a estar retirando con algún trapito una jerga que ya no voy a utilizar después todo lo que acabamos de quitar del cochambre y esta la voy a llevar a enjuagar un poquito para regresar a quitar el resto de suciedad que tenemos aún aquí en la estufa pero ahorita ya se puede notar grandemente la diferencia del principio y después y aquí es el resultado ya es lo más que pude quitarle solamente con los cuatro ingredientes del principio obviamente si yo utilizar algún quita pues un quitacochambre industrial o así quedaría pues más brillante pero esto solamente con ingredientes que tenemos en casa todo este tiempo tuve en remojo las tapas y los quemadores y voy a estar revisando primeramente si es súper sencillo poderle quitar mira facilísimo se le cae la cantidad de cochambre que tenía este y con una fibra voy a estar pues primero dándole en los laterales pero como este tiene como los dientitos de agarre para la tapa entonces voy a utilizar una escobetilla que de hecho no es para la tapa en realidad es donde sale la flama porque estos dos pequeños orificios que se alcanzan a ver aquí esos sí son para la tapa después de tallarla vamos a darle una pequeña enjuagadita y voilà así es como luce bien limpiecita este era el quemador del comal este es para las ollas grandes y eso lo mismo hago los laterales con la fibra con mucho cuidado y la zona donde sale la flama esa también la voy a estar tallando con la escobetilla le damos una enjuagada rapidita para no gastar tanta agua y así como lavé este voy a estar lavando el resto de los quemadores y las tapas también es importante dejarlo secar regresando con las parrillas miren así retiramos y lo que se alcanza a ver que prende fuego es realmente el cochambre acumulado porque al final de cuentas el cochambre es grasa y la grasa se incendia cuando ya se enfrió miren es súper fácil quitarles el cochambre porque les digo que se pulveriza con la ayuda de un metal ya sea a lo mejor un tenedor o un cuchillo vamos a estar raspando vamos a lavar muy bien dejamos que se sequen y entonces ya podemos estar pues armando la estufa ya limpiecita también es súper importante que hayamos dejado secar todos los componentes muy bien ¿para qué? pues para que no se nos vaya a tapar la estufa o que no quiera pues después prender la mecha en dado caso de que tu estufa sea eléctrica dejen termino de acomodar esto y ahora vamos a traernos las parrillas voy a estar poniendo primero la del centro porque esa es diferente ya que es la del comal y después la de los laterales pero miren qué diferencia tan enorme y miren así es como nos queda la estufa súper bonita hermosa limpiecita muchísimas gracias a la persona que me permitió grabar en su cocina espero de corazón que no haya críticas sino constructivas también les dejo aquí otras dos opciones por si quieren ir a verla y el botonito de suscripción por si aún no se suscriben gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo si Dios permite nos vemos pronto bye gracias 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 gracias